Voy a contarles, relacionados nuevamente con el tema del mindfulness y con esta capacidad de estar presente, esta capacidad que se entrena para poder vivir aquí y ahora, sin juzgar, vaya a decirse en realidad, sin comprar los juicios, sin entrar en diálogo con nuestros pensamientos juiciosos, con aceptación. Y me parecía interesante poder tener una visión diferente respecto al avance del mindfulness en diferentes áreas. Y para eso voy a contarles que vamos a tener una posibilidad de hablar con un médico, un médico que tuve el gusto de poder conocer en ocasión de un congreso internacional de mindfulness en España, en Zaragoza, en donde también tuvimos la posibilidad de estar en contacto con John Kabat-Zinn, que es de alguna manera quien está señalado como el fundador de mindfulness a nivel occidental. Obviamente, como sabemos, el mindfulness no es algo que fue creado por una persona hace un par de años, esto es una filosofía de más de 2.500 años. Y entonces, Daniel, Daniel López, es la persona que tuve, como dije, el placer de conocer. Él es médico, es un médico neurólogo, él se dedica a la neurología clínica, se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, es una persona que tiene también su trabajo clínico, hizo su residencia, obviamente, fue director del Centro de Día Terapéutico para Pacientes con Deterioro Cognitivo y Demencias, está formado en mindfulness, con cursos, obviamente, de especialidad, en INEC o en diferentes lugares también reconocidos. Y me parecía interesante, como dije, hablar con Daniel, una persona muy conectada y desde el lugar de médico, que creo que hoy, con el cambio de paradigma, con el lugar del médico y el lugar de vista también del médico respecto al paciente, es fundamental contar con gente como Daniel. Así que vamos a darle las buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Vanessa. Muy buenas tardes para vos también, para tu audiencia. Gracias por llamarme. Bueno, un placer poder hablar con vos, Daniel. Como comentaba, me parece que es muy interesante la visión de un médico, de un médico neurólogo, con respecto al mindfulness, al bienestar. Y entonces viene una pregunta, en realidad, que va de suyo. ¿Qué implica o qué aporta el mindfulness en la medicina? Bueno, importa o aplica mucho, en mi opinión. Y habría que decir también que cada vez más, desde poquito a cada vez más, porque desde que se introdujo, como vos bien dijiste en tu introducción, es John Kabat-Zinn, hace ya 30, 40 años. Esto ha venido a paso lento, pero firme, de manera tal que ya se utiliza mindfulness como una herramienta extra, como un tratamiento complementario a otros tratamientos en muchas especialidades, no solamente en neurología, ni lo que tiene que ver con salud mental, con neuropsicología o neuropsiquiatría, sino que pasa a ser un tratamiento óptimo para las situaciones de estrés, el estrés que tenemos todos, el estrés corriente de todos los días, el cotidiano, al que se suman el estrés sobreagudo que viene ante circunstancias vitales que cualquiera de nosotros puede tener en su vida. Sí, y eso te interrumpo, Dani, porque es importante aclarar entonces a la audiencia que si bien, como decimos siempre, hay como un autobombo del tema de todos contra el estrés, convengamos que el estrés adaptativo es un estrés necesario que tiene que ver con estar atento a la supervivencia. Lo que no es supervivencia, lo que tiene que ver con un estrés crónico, de estar activados todo el tiempo ante cualquier situación, sea real o imaginaria, es lo que queremos hablar como este estrés crónico desadaptativo que provoca enfermedades, ¿no? Exactamente, a punto tal que empieza a ser considerado un factor de riesgo más el estrés para todas las patologías comunes de riesgo de vida, si hablamos de patología cardiológica, infartos de miocardio, estenosis coronarias y patología vascular como las del cerebro y los accidentes cerebrovasculares y las isquemias, las hemorragias y todo esto está muy relacionado con otros factores de riesgo. Uno ya sabía de la existencia de que la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el exceso de peso, el cigarrillo, la vida sedentaria, el alcohol, son factores de riesgo muy conocidos. Y en esa lista falta el estrés en muchos lugares, incluso en literatura médica que no está actualizada. Y el estrés pasa a ser un factor de riesgo, en mi opinión y de otros investigadores, que es factor de riesgo doble, porque por sí solo es un factor de estrés, porque en una situación aguda uno puede tener una patología aguda, tipo infarto, tipo ACV, como consecuencia del susto, la preocupación, el asalto, la mala noticia, etc. Pero a su vez, bajo las circunstancias de estrés crónico, ese que tenemos todos los días, también uno bajo esas circunstancias no come bien, come apurado, come mal, fuma, toma alcohol en exceso, no descansa convenientemente. Entonces es un factor de riesgo que predispone a que los otros factores de riesgo, ya más conocidos y más relacionados con la enfermedad cerebro y cardiovascular, empiecen a desencadenarse y llevar a complicaciones muy serias. Hay trabajos en donde está asociado que, por ejemplo, ciertos lugares del cerebro, ciertas regiones anatómicas, hay una particular que se llama amígdala, para tu audiencia no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta, esas que se operan a veces, tiene que ver con la amígdala, que tenemos obviamente dos, una a la derecha y una a la izquierda en ambos hemisferios, y ese sector, su actividad metabólica en reposo, pero con estrés, está relacionada con patología cardiovascular, se ha correlacionado muy bien, y los pacientes que tienen en estudios neurofisiológicos y de neuroimágenes de alto nivel, que son PET y tomografías computadas de emisión de positrones y demás, que pacientes sanos con actividad en reposo de la amígdala, de una manera o de otra, se predispone en la patología cardio y cerebrovascular. Sí, es interesante, Daniel, aclarar, bueno, yo muchas veces cuando hablo del tema mindfulness, me remito a esta película intensamente, y cómo el botón ese colorado que aparece en la película, ese botón de alerta, hace las veces de amígdala, ¿no? Y digo, qué interesante esto, porque, por ejemplo, también en casos de chicos en situaciones de estrés, o chicos abusados, chicos en situación, como decimos, de riesgo, si uno hace estudios, se ve definitivamente el cambio estructural de esta porción o esto que existe en la cabeza, que es la amígdala, cómo la estructura del cerebro se modifica a través del estrés y del miedo y del riesgo, ¿no? La estructura y habría que decir la funcionalidad, porque más que la estructura es las interconexiones que esta amígdala tiene con otras estructuras cerebrales, subcorticales y corticales, que desembocan en alteraciones en el eje de todo lo que es el cuerpo. Vos sabés que el eje empieza bien cefálico, hipotalámico, hipofisario, y de ahí a todas las glándulas del cuerpo, y ese eje hace que, ante situaciones de estrés, nos cambie la química del cuerpo. Y esta amígdala participa directamente, como las otras estructuras que te nombré antes, y la persona estresada tiene, dando vuelta en sangre, lo voy a explicar así en palabras sencillas para la audiencia, tiene disueltas en sangre sustancias químicas, que son endorfinas, neurotransmisores, hormonas, cortisol, y todo eso, cuando sale de cierto nivel y sale de cierta intensidad, empieza a ser negativo, y a veces muy negativo contra las estructuras, porque levanta la presión, modifica la liberación de otras sustancias, el corazón está distinto, hay taquicardia, y esto que parece una cosa sencilla, y la tenemos todos los días, ante cada situación, a veces incluso las emociones de cosas que pueden salir buenas, ¿no? Pero cuando se hace de manera cotidiana y persistente, y más sumado a los otros factores de riesgo conocidos que te decía antes, presentes en el mismo paciente, en el mismo tiempo, desemboca en lo que yo pongo el ejemplo de la ola contra la escollera. Una ola a la escollera no le hace nada, y mil tampoco, pero a la larga la parten al medio. Exacto, y entonces, hablando de estrés, sería interesante plantear dos preguntas, Daniel. Primero, bueno, ¿cuál sería tu sugerencia para combatirlo? Y también, relacionado con el estrés, sabemos que el estrés genera cortisol, que es una hormona que de alguna manera en exceso es tóxica, que el cortisol, por ejemplo, para bajarlo a un nivel entendible, puede provocar la poca capacidad de aprendizaje, porque se cierran algunas partes del cerebro, como hay una llama hipocampo, entonces se cierra ante el estrés, ante el cortisol, hay, digamos, deficiencia en la capacidad de aprender. Entonces, la pregunta sería, uno, ¿cómo combatir el estrés? ¿Cuáles son los consejos que vos das a tus pacientes para combatir el estrés? Y hablemos un poco, entonces, de esto que podemos hablar como reserva cognitiva. Ajá, mira, qué interesante. Bueno, ya lo estás explicando vos, mejor que yo. No, jamás, jamás, que escuchamos. Con el cortisol y con otras sustancias por ahí menos conocidas, como las citoquinas y ciertos neurotransmisores que quedan ahí dando vuelta. Pero sí, el estrés negativo como es, necesita de parte nuestra una conducta proactiva, es decir, reconocerlo, reconocerlo y empezar a tratarlo. También hay que decir que la misma situación de estrés puede ser asumida y reaccionada de manera diferente por dos personas, o dos, o tres, o cinco, porque depende de los recursos que cada uno tenga para enfrentar esa situación de estrés. Entonces, podría ser que vos respondas mucho mejor a una misma situación de estrés que padezco yo, y que yo que tengo quizás menos defensa, si estoy más débil por alguna circunstancia, anímicamente, físicamente, entonces los recursos míos son peores que los tuyos, y vos respondés mejor a la misma situación de estrés. Es que acá tenemos que hablar que, así como estaba ese estrés benigno que vos dijiste al principio, que nos motiva, tiene mucho que ver cómo cada uno es en su manera de ser, en cómo está preparado, y qué recursos tiene para sobrellevar la situación, que quizás otra persona lo hace mejor, y no le afecta tanto. Me seguís hasta ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los recursos que vos como médico, y que me parece fantástico que esto pueda ser dado desde un lugar de salud, ¿no?, de medicina, ¿cuáles serían los recursos que vos como médico podrías, digamos, otorgarle o brindarle a un paciente? Tal cual. Bueno, tiene que ver primero con intentar cambiar el chip mental de que uno necesita hacer una vida sana. Y lamentablemente, en piloto automático, como muchas veces estamos, no estamos en una vida sana ni tranquila, ni nos tomamos pausas como para conectarnos con el cuerpo, conectarnos con la respiración, conectarnos con el yo interior, y andamos a mil muchas veces, o a diez mil, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, comiendo mal, con poco descanso, muy encerrados, hiperconectados con pantallas, todo el tiempo estamos mirando el celular, la computadora, el iPhone, el iPad, y tenemos miles de amigos digitales y poco contacto humano y poca mirada a los ojos del otro, y poco contacto con nosotros mismos, porque atajamos penales a cada momento durante el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso nos lleva a todas estas enfermedades que son del mundo moderno, donde la hipertensión, la dislipemia, el colesterol, la comida mala, y el no descanso adecuadamente, lleva a esa cascada de acontecimientos que por sumación traen los conflictos que decíamos antes. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, parar, hacer la pausa, conectarnos con el medio ambiente, conectarnos con la naturaleza, tener tiempo para nosotros, dejar de trabajar, trabajar y trabajar, para quienes están en esa posibilidad, y levantar un poco la cabeza y mirar alrededor. Cuando uno se levanta por la mañana, en vez de conectarse primero con el celular, conectarse con la familia, conectarse con la gente, y abrazarnos y mirarnos a los ojos, y hacer escucha activa de lo que el otro está diciendo, y guardar silencio hasta que el otro se detiene, y entender lo que está queriendo decir antes de hablar nosotros. Y si hacemos un poco todo eso, y comemos mejor, y nos alejamos de los tóxicos, seguramente que el estrés va a disminuir. Obviamente que si utilizamos medidas como puede ser mindfulness, seguramente que estaríamos mejor todavía. Y mindfulness vino para quedarse. Mindfulness no es una moda, mindfulness no es algo que vino para irse, y dentro de unos años no es estar, todo lo contrario. Las investigaciones que la caracterizan por ser una meditación científica, que avalan y dan fe cierta desutilidad cuando uno compara pacientes sin y con meditación, me refiero a la meditación mindfulness, que es la única que tiene arraigada investigación científica publicada en las revistas más serias, en los journals más serios, que incluso la sacan de su utilidad en la medicina y la introducen en el deporte, y la introducen en la educación, y hasta en el manejo empresarial corporativo. Pero volviendo a la salud de la gente, si de pronto uno puede meditar, lo que implica parar, lo que implica no estar pasivo, quieto, sin hacer nada, porque mindfulness es muy activo mentalmente, manteniendo la mente en el presente, en el aquí y en el ahora, como vos bien dijiste en la introducción. Así que hay un montón de medidas, que te voy contando, y otras que por ahí por tiempo no se puede, pero el hecho de tener tiempo en los fines de semana, hay gente que come con la computadora, delante, hay gente que está haciendo actividades, digamos, que no son las adecuadas, porque no le da descanso al cuerpo, no tiene actividades recreativas, no hace deporte, y al no hacer deporte, no caminar, no tener contacto con, no tomar sol, no estar con distracciones y contacto social con otras personas. Claro, digo, qué interesante todos estos consejos, porque de alguna manera entender que podemos gestionar, y desde ciertos consejos que parecen o pueden parecer básicos, podemos mejorar nuestra calidad de vida, y vos en tu rol de médico, digo, qué fundamental, porque en este paradigma nuevo, en donde, por ejemplo, hoy un médico puede estar hablando de mindfulness, que tiene que ver con el bienestar, por estar aquí ahora, por conectarse, por sentir el cuerpo y la cabeza alineados en un mismo lugar, y no estar acá con la cabeza generando escenarios que no existen, también, y te tomo lo que decís, así como estos consejos son dados a un paciente, qué pasa con el médico, porque el paradigma ha cambiado, en donde antes, quizá, llegó un momento en donde el tema económico, o el tema social, también, hacía, hablaba de efectividad, entonces era tener muchos pacientes casi como carpetas y números, y hoy quizá estamos volviendo nuevamente a conectarnos, como decías vos, mirando los ojos al otro, y existe también, ¿no?, el estrés del médico frente a la dolencia del paciente, cómo se maneja un médico, cómo maneja su propio estar aquí ahora, frente a un paciente que sufre. Lo mal maneja, Vanessa, la verdad que la situación médica, como muchas otras profesiones, está complicada, más allá del ámbito particular de nuestro país en este momento, me refiero a lo económico, a las condiciones sociosanitarias, que son bajas, el exceso de turnos, el exceso del poco paciente para ver a los pacientes, el poco tiempo para ver a los pacientes, a veces recursos insuficientes, obras sociales que no cubren, hay todo un estrés que lleva más estrés al propio médico por la patología que le toca enfrentar. De manera que hay médicos, no solamente salgamos del médico, estamos hablando también del personal de enfermería, del personal sanitario, los paramédicos, los camilleros y los ambulancieros, a muchos de los cuales hay que hacerles un monumento, que también tiene un estrés, y que si estamos hablando de la guardia, de la emergencia, de la terapia intensiva, de los servicios oncológicos, de los servicios de patologías graves, los médicos están, estamos realmente muy atacados, muy atareados, y a veces la pausa mindfulness, que seguro que viene muy bien, a veces en mi propio consultorio, vos dijiste bien que yo hago neurología clínica, y acá vemos pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con epilepsia, con jaquecas, con mareos, con desmayos, con patología tumoral, y a veces la carga que te genera a vos, el ponerte en los zapatos del otro paciente y ver su sufrimiento, y con empatía y con compasión para poder solucionar el problema que tiene, solucionarlo o mitigar su dolor, o apoyarlo a transitar el proceso, a veces entre paciente y paciente, el paciente que sigue a este paciente que me conmovió tanto, el hecho de poder respirar profundo tres veces y conectarme con mi respiración, conectarme con mi cuerpo, ese lapso de tres respiraciones profundas, sentidas, pensadas, hace que a mi próximo paciente lo atiendo mejor, estoy más lúcido, estoy más creativo y estoy más inteligente. Claro, digo, qué interesante y qué coherente usar herramientas que de alguna manera hablamos para los demás, también para uno mismo y en tu rol de médico, además de ser humano que vienen juntos, ¿no? Porque hablamos de empatía, yo en el bloque anterior justo recomendaba sin dar mucho detalle que había visto la película Joker, esta película de Joaquin Phoenix, que de alguna manera tiene que ver con la empatía, ¿no? Y digo, lo que nos hace humanos, los animales también lo tienen, ¿no? Pero de alguna manera lo que nos hace humanos es poder hacer algo con esta empatía, con entender que no somos seres que vivimos aislados y que la mirada al otro desde un lugar compasivo es fundamental tanto para el paciente que recibe esa mirada, en este caso en tu rol de médico, sino también para el médico mismo que está puesto en un lugar quizá a veces de frialdad y visto como hasta productivo si no se compromete, ¿no? Estás olvidando de alguien que queda en el medio del paciente y el médico. ¿Quién es? Y la familia. El cuidador del paciente. Exactamente. El cuidador primario, el cuidador que a veces es un cuidador informal porque no tiene la capacidad, le tocó en mala suerte, digamos así, entre comillas, tener que atender a su familiar enfermo y tengo muchos de esos cuidadores, todos los médicos lo tenemos, que hacen un apostolado de la vida de su familiar enfermo y a veces no cuidan su propia salud, no van al médico, no saben ni qué presión tienen, ni qué azúcar tienen en la sangre y lo acompañan y lo transiten y lo apoyan y te dan con una sobrecarga tan importante que pasan a tener el famoso burnout, el síndrome del quemado, del cuidador del paciente y a veces se enferma peor el cuidador que el propio paciente que con una enfermedad crónica puede vivir 10 o 20 años más y le pasa que tiene otras patologías mucho más agudas y mucho más serias. Y en esos casos, Daniel, en un caso concreto tuyo, en donde un cuidador o un familiar o mismo el paciente, contanos un caso específico donde una intervención humana sea tan importante y efectiva como una intervención médica. Que los médicos tenemos que ser médicos sociales además, porque el hecho de hacer un gran diagnóstico y poder ser un excelente médico, pero hacer un diagnóstico, no sé, por ejemplo, de Alzheimer, y decirle, bueno, señor, o al familiar, depende en qué estado esté el paciente, decirle, mire, usted tiene esta patología, los estudios confirman, esto sí que va a tener que tomar esta pastilla, va a tener que hacer un poco de sopa de letra y nos vemos dentro de seis meses. Y el médico cumplió su parte porque hizo el diagnóstico, no hubo ningún tipo de error, no hubo, dio el tratamiento que se ajusta en estos casos y lo va a seguir. Pero, ¿qué pasa con ese paciente en su casa? ¿Qué pasa con esa familia con ese diagnóstico? El médico no puede ir a la casa de esa familia, a ver, para intentar estar un poco más cerca, pero sí puede mantener, atender a ese paciente en lo no farmacológico, que sería la cognición humana, la condición social, qué cosas necesita, ofrecer de qué organismos se pueden apoyar al paciente con Alzheimer y al familiar con Alzheimer. Lo mismo vale para Parkinson, para epilepsia o para esclerosis múltiple, Vanessa, ¿no? Sí. Entonces, decirle al familiar enfermo, ¿y usted cómo está de salud? ¿Usted se hace sus chequeos? ¿Usted sabe lo que es mindfulness, por ejemplo? ¿Usted cree que podría ser bueno hacer un curso que de pronto pueda, en un tiempo libre, cuando su familiar está atendido por otra persona, atender, ir al médico, poder tener tiempo para usted? Esas son las recomendaciones, Vanessa, o algunas de las que doy. Sí. De ese familiar, cuidador, sano todavía, y ojalá que por siempre, tenga tiempo para dedicarse a su salud, a su peluquería, a su deporte, a su teatro, a poder tener actividades que lo reconfortan, porque si ese paciente está absolutamente unidireccional en su conducta diaria, de que se levanta, de que se acuesta, el familiar enfermo, termina mal, y la calidad de vida de los dos empeora. Sí, y es muy interesante estos temas. Como siempre, nos quedamos sin tiempo. Vamos a convocarlo a Daniel para seguir hablando, porque son temas que me parece que hacen a la calidad de vida. Y enhorabuena y celebro, Daniel, que desde tu lugar de médico, inexorablemente inseparable de tu lugar humano, pero sabemos que en la práctica, quizá por falta de tiempo, de recursos, a veces pareciera escindida la parte humana de la médica, pero no en tu caso, y esto que vos pregonás, y de alguna manera este bienestar emocional que vos también brindás, además de tu rol de médico, tu rol humano, que no tendría que estar separado, pero que como digo, en la práctica muchas veces lo están, es inspirador para muchos que en sus profesiones puedan estar presentes en sí mismos para también poder ser posibilidad para el otro desde un lugar humano, ¿no? Así que es un placer, fue un placer hablar con vos, Daniel, vamos a seguir hablando en algún momento futuro. Muy claro tus ejemplos y te agradezco muchísimo por tu entrevista. No, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo, muchas gracias por llamarme, por tus preguntas inteligentes y un saludo para tu audiencia, espero haber sido útil. Por supuesto, muchísimas gracias Daniel, estuvimos hablando entonces con el doctor Daniel López, él es neurólogo, dedicado a la neurología y especialista también en todo lo que tiene que ver con mindfulness.